¿Qué es la Divulgación Científica? La Divulgación Científica, prueba de ello es el sexto plan de divulgación científica que actualmente estamos ejecutando con 15 líneas de actuación. En concreto, la Semana de la Ciencia es una de las líneas de ese plan de divulgación científica y con esta actividad pretendemos un doble objetivo. Por un lado, acercar la ciencia a la sociedad, que la sociedad pueda saber, pueda conocer qué investigación se realiza en la Universidad de Jaén, cuál es el trabajo que se desempeña. Y, fundamentalmente, este es un objetivo importante porque, como universidad, consideramos que no solo es necesario, sino que tenemos la obligación, como instituciones públicas, como servidores públicos, de dar a conocer a la ciudadanía qué se hace en materia de investigación. Sobre todo porque también consideramos que si la ciudadanía conoce lo que se hace, puede valorar ese conocimiento y, por tanto, también puede exigir a los poderes públicos que se destine más financiación para la investigación y, en particular, con la Semana de la Ciencia perseguimos un segundo objetivo, que es el de despertar en los jóvenes la inquietud y la curiosidad por la investigación. Consideramos que, a través de estas actividades, se pueden desarrollar en los jóvenes competencias tan importantes como la curiosidad, el espíritu crítico y se pueden estimular las vocaciones científicas. El primer día y a la hora que estamos ahora mismo, en torno a las 12 de la mañana, coexisten tres actividades de las 16 que se han organizado en el campus de Linares. En la Semana de la Ciencia se organizan los dos campos, en el campus de Jaén y el de Linares, y hoy comenzamos las actividades en el campus de Linares teniendo, en primer lugar, un taller de ingeniería que está desde las 10 de la mañana funcionando. Tenemos a 50 alumnos de segundo de bachillerato que han venido del colegio a la presentación. Mañana vendrán del cástulo, pasado de SAFA, van a pasar casi 400 alumnos de bachillerato, fundamentalmente, por el taller de ingeniería. Ese taller lo que tiene montado son 16 experimentos, que son una muestra de las ocho ingenierías que tiene la Universidad de Jaén en el campus científico-tecnológico de Linares. Los alumnos se colocan su bata, se colocan su guante y lo que van a hacer ellos mismos son unos experimentos que lo que tratan es de acercarlos, como ha dicho bien Eva, a lo que es ciencia e ingeniería y, fundamentalmente, relacionándolo con lo que esta escuela ofrece académicamente. Tenemos también ahora la inauguración de esta exposición que nos rodea, que es la exposición de fotografía, la exposición de líneas de investigación, que en la planta en la que estamos y en la planta de abajo, a través de póster y artículos, lo que ofrece es una idea de qué hace el personal docente e investigador de esta escuela a nivel de investigación. Y en el salón de actos, a las 12 de la mañana, tenemos la primera conferencia de las programadas, que es la relación que tiene la ciencia e ingeniería con lo que es la magia. Tenemos el salón de actos llenos, prácticamente las 180 plazas, y a partir de mañana continúan las actividades que llegan hasta el sábado. Son 16 actividades que las podríamos agrupar en cuatro grandes grupos, los talleres y exposiciones, como hemos comentado, ese taller de ingeniería, más las dos exposiciones, la de fotografía y la de líneas de investigación, pero luego tenemos también visitas y excursiones. Comienza mañana a las 9 de la mañana con la visita al yacimiento arqueológico de Cástulo, ya tenemos también completo el autobús, continúa paso mañana con la visita al Museo de las Telecomunicaciones de Canena y termina el sábado con la visita, también guiada por compañeros nuestros como Pepe Dueña y el colectivo Arrayanes, al distrito minero de Linares-La Carolina. Esas serían las tres excursiones que tenemos programadas y que están completas al día de hoy. Luego tenemos otro apartado que sería lo que llamamos cine de ciencia, que están programadas dos películas para miércoles y jueves. La película del miércoles se titula Buscando el primer europeo y la del jueves Gea y el ámbar. Las dos películas están enmarcadas en temática que viene muy bien a alumnos de bachillerato y de eso, porque hay asignaturas como Ciencias para el Mundo Contemporáneo en donde se ven reflejadas estas películas. Entonces, también tenemos el salón de actos prácticamente repleto porque los institutos van a atraer a sus alumnos, pues un poco porque tiene mucho que ver con lo que en el día a día hacen. Y luego lo que tenemos son el ciclo de conferencias que comienza hoy con la conferencia que está programada a las 12, que hemos comentado anteriormente de Ingeniería, Ciencia y Magia. Y luego tenemos los microencuentros con investigadores. Personal de nuestra escuela se ha ofrecido para dar unas charlas con un entorno reducido de personas, no más de 20, las vamos a hacer en la sala ADA. Y lo que van a hacer es explicarles a esas personas que han estado interesadas, que son alumnos de enseñanzas medias, incluso alumnos nuestros o gente de la calle que se ha interesado, pues diferentes temáticas de investigación. Tenemos cuatro microencuentros. El primero es uno que tiene que ver con geología, el segundo con ciencia de materiales, el tercero se titula Mujer y Ciencia y el cuarto que tiene que ver con ingeniería de telecomunicaciones. Entonces, en principio, con estos cuatro grandes bloques lo que tenemos es cerrado un plan de actividades que yo creo bastante heterogéneo y que cubre muy bien lo que sería la Semana de la Ciencia, aquí en el campus de Linares. Gracias. 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 Gracias.